Al paso del huracán Enrique por las costas del norte de Jalisco, no se registraron afectaciones tanto en infraestructura como en ingresos, solo una ligera disminución de clientes según reportaron los sectores comerciales y restauranteros de Puerto Vallarta. Y es que a pesar de que desde la tarde del domingo ondeaba bandera roja en las playas de Puerto Vallarta, los hoteles y comercios de la franja turística continuaron con sus actividades cotidianas, a excepción de los restaurantes de playa que recogieron su mobiliario, pero aún así continuaron operando. Al respecto habla Sergio Jaime Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en la región. Nosotros afortunadamente pudimos seguir trabajando, no hubo afectaciones, incluso la responsabilidad que aplicaron nuestros compañeros que tienen mobiliario en la playa también fueron muy preventivos y lo recogieron en tiempo, eso pues permitió un saldo blanco, afortunadamente. Sin embargo, bueno, pues si notamos alguna baja en las ventas, considerando pues que la recomendación era evitar salir, y bueno, el fin de semana tuvimos un fin de semana tranquilo, pero afortunadamente sin ningún caso que lamentar, mucho menos una afectación que fuera económicamente considerable, entonces afortunadamente nos fue muy bien. Por tal razón los restaurantes se limitaron a atender dentro de sus establecimientos. Tal que hubo poca afluencia y estuvieron jugando en playa, nosotros nos limitamos a dar el servicio dentro de los establecimientos para no poner en riesgo precisamente nuestros clientes. Como te comentaba, sí hubo una baja considerable en la afluencia de comensales, pero bueno, lo importante es que hubo un saldo blanco tanto en vidas como en lo material. De tal manera, ahora que Enrique pasó, se espera mayor flujo de turistas en la ciudad, estimó Jaime Santos. Seguramente vienen los turistas que por alguna correcta causa dejaron de venir, entonces estarán nuevamente planeando regresar a hacer turismo a nuestro destino y sobre todo a visitar a los restaurantes. Por su parte, el sector comercial de la ciudad reportó que continuó labores durante el paso del metoro y continuará haciéndolo ahora que el riesgo por el huracán ha disminuido. Asimismo, el sector hotelero de la ciudad continuó operando y con una afluencia de turistas que superó el 40% de ocupación durante el fin de semana y se prevé que con el paso de los días este vaya incrementando. Señal informativa, Javier Frías.